Y luego también le doblas las alitas que te sobran hasta donde llega el doblez este que tienes aquí, hasta donde llegue el doblez ahí, hasta ahí lo colocas, listo ya, listo ya, ahí está para que haga los cortes. Gracias. 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 Se está inclinado hacia un lado. El de abajo. El de abajo, mira como es. Nos faltan dos aditamentos. Por favor, guardenla en la referencia. ¿Y los de arriba dónde están? Son estos. Claro, está haciendo uno. ¿Qué vamos a hacer? El de arriba, el de la punta. El de abajo. Perdón, esta base. El de esta base, el que va a hacer Julia. Yo edifico aquí todo que puedo hacer. Recuerde que este es el tren de aterrizaje. Este es el que está haciendo, Claudia. ¿Este está haciendo? Claudia Sárra. Esto va aquí en Julio. ¿Es como está grueso? Vamos a ponerlo aquí o va a aquel lado. Claudia dice que es muy grueso. ¿Esto va para atrás o va para adelante? Sí. 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 Y ese no es lo que señaló. Ese no es el de arriba. Sí. Sí. No le ven. ¿Sabes cómo quedó? Ese. No toman la medida ahí. Como quedó muy ancho. Sí. Bueno. JOREN, aquí vamos a hacer el pegado. De turbina. ¿Cuántos rojos? ¿Cuántos rojos para el mundo? ¿Cuántos rojos para el mundo? ¿No, pues vas a tener? ¿Alguna vez, yo pude rojos que me acabo de hacer la puerta? ¿Hay más rojos? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.